Dentro del marco de la política, estamos ya transitando esto que va a ser justamente el balotaje, estas idas y vueltas dentro del masismo, dentro de la parte de los rivalantes Javier Milei y bueno también de este paso que ha dado parte integrante junto por el cambio con Patricia Bullrich. Ha salido ahora el socialismo, es tiempo, escuchábamos el radicalismo días atrás, ahora ha salido el socialismo con este comunicado en el cual en concreto le dan el total apoyo a Massa y no el apoyo hacia Javier Milei. Este comunicado nos llegó ayer, dice el Partido Socialista tuvo su cumbre nacional este miércoles en la que decidieron respaldar la candidatura del actual ministro de Economía Sergio Massa, por otro lado en detrimento del libertario Javier Milei, que es la opción que rechazaron de pleno, dice no podemos ser presidentes si está en riesgo la democracia, aseguró la doctora Mónica Fein, presidente del partido a nivel nacional. El Partido Socialista llamó este miércoles a defender la democracia y a vencer a Milei en las urnas el próximo 19 de noviembre. De esta manera el socialismo respalda la candidatura del ministro Sergio Massa, de cara al ballotage del próximo 19 de noviembre, que va a definir el futuro del presidente de la nación. Dice también el comunicado no podemos ser presidente cuando está en riesgo la democracia, dijo la doctora Fein, presidente del partido a nivel nacional, en clara referencia al rechazo a la figura de Milei. Siempre fuimos críticos y opositores al kirchnerismo y a su modelo, venimos de derrotarlo categóricamente en Santa Fe, pero el autoritarismo que empresa Javier Milei es un límite frente al que no estamos dispuestos a mantenernos presidentes, obtuvo la doctora Fein, luego del cónclave del Partido Socialista, que decidió rechazar al libertario. También dice la discusión es democracia frente al autoritarismo, ratificó la presidenta del partido a nivel nacional, intendente de Rosario, y aseguran que nunca serán parte de Unión por la Patria, que no mantuvieron ningún diálogo con Sergio Massa, y que la definición es una función de los riesgos que representa para la democracia Javier Milei. La decisión se tomó este miércoles por la tarde en el marco del Comité Nacional del Partido Socialista, donde se elaboró un documento conjunto en el que se menciona este momento invitar a cada argentino y argentina a que, aún con profundas diferencias, con el gobierno actual, asumamos la responsabilidad de evitar un profundo retroceso para nuestra democracia y también las posibilidades de nuestro pueblo. Por último, dice, manteniendo en alto nuestra agenda y nuestras críticas por la falta de federalismo, por la falta de discriminación de los ciudadanos y ciudadanas del interior a nuestro país, por la extensión y el deterioro del sistema productivo y las economías regionales frente al riesgo mayor que supone para la democracia la posibilidad de Javier Milei. Partido Socialista, nosotros hemos estado en contacto en la jornada de ayer, anoche, con la gente también ahí del socialismo, para ver si podíamos sacar a Paulón, al menos de poder tenerlo en la jornada de hoy. Nos dijeron que era imposible por agenda hoy y mañana imposible, pero probablemente el lunes sí podamos tener también la palabra de los referentes del socialismo ya para, bueno, expresar un poco más con claridad, ¿no? De todas maneras es tajante, le dicen no a mi ley y sí a masa dentro del socialismo, ¿no? Así que, bueno, de esta manera están las arengas correspondientes al balotaje, los adeptos, los críticos para cada una de las fuerzas de cara a las próximas elecciones del 19 de noviembre.